hola y bienvenidos a una nueva edición del álbum esencial y estamos reunidos acá para conversar de un disco que para mí es un disco espectacular y me refiero a funeral de arcade fire les habla manuel cabrales y estoy acá con mis compañeros el señor matías muñoz hola a ver qué podríamos hablar que no se ha dicho de este disco yo creo que puede que la conversación vaya por muchos lugares comunes pero estoy seguro que más de algún una lista le podemos sacar a este álbum que un fundamental de la música moderna y de la música en general no sé si ustedes están de acuerdo o le estoy tirando muchas flores quizás de entrada pero creo que este disco es un pilar fundamental para muchos de lo que se ha hecho al menos durante los últimos años estuve pensando arte igual en funeral cuando estábamos planeando hacer esto porque en particular fue un disco que me gustó mucho durante mucho tiempo yo llegué al kit fire justamente con el funeral de 2004 igual yo era chico pero debía haberlo escuchado no sé un año atrasado que chavis como 2005 no sé 2006 y porque yo me acuerdo que descubrí el kit fire con cold wind que es la canción que salía en six feet under y que después la pusieron ahí en una edición del funeral y no sé lo primero que a mí me llamó la atención en ese momento fue cómo está esta banda de rock era capaz de meter violín era capaz de tener toda una postura y meter una serie de otros elementos y seguir siendo como un grupo de rock como los que iban apareciendo también en esa época y creo que eso fue yo creo bueno no no obviamente no es no era nada nuevo lo que estaban haciendo con con los vientos con los con los violines pero pero fue fue bacán en ese momento al menos sentirlo como no como agregados digamos como de la producción sino que eran 100% parte de la banda no estaban ahí como tan no eran tan random o sea estaban ahí muy muy compenetrados con con lo que proponía y con lo que mostraba la banda y nada yo creo que es muy difícil también para una banda poder digamos después seguir su carrera después de un primer disco tan bueno y tan como decís tú inspirador tan que haya servido para muchas otras bandas y yo creo que eso también definió mucho la carrera de arcade fire a que después al menos con este primer disco tan bueno y tan digamos pucha le gustó a david bowie le gustó a todo el mundo como que los puso en un en una órbita súper nueva pudieron después obviamente seguir experimentando y no perder tampoco esa siempre esa mixtura de cosas como esa mezcla tan bacán y a la vez tan como tradicional usualmente cuando se habla de funeral se habla mucho como que fuera algo súper prístino y súper como ese concepto que que le ponen de pop de cámara y o art pop o art rock y esas cosas pero cuando tú escuchas y funeral te das cuenta de que el sonido de una banda también marcada por ciertas ciertas vivencias también es de esos discos que respiran un ambiente distinto que tú sabéis que hay algo más que simplemente la inspiración artística para que logre generar ese ese nivel de emociones ese nivel de afectación también al momento de interpretar y también las condiciones técnicas que tuvieron al momento de hacerlo yo en particular puede notar igual un montón la el contraste porque yo me perdí todo el hype de funeral todo onda yo recién llegué a arcade fire cuando ya tenían lanzado el neon bible por lo tanto el funeral fue cachar después de escuchar ese neon bible cuál era y ha sido el primer disco y esa fue también la ocasión de quedar full maravillado porque el neon bible es un disco quizás más oscuro pese a que funeral trata sobre emociones muy ligadas a la pena y al duelo el neon bible es mucho más oscuro que eso tiene como mucha menos esperanza que que funeral y eso también es muy llamativo muy bacán notar como en medio de ese tipo de sentimientos logran sacar un álbum con mucha pasión con mucha energía como le sacáis energía a eso es imposible también abstraerse de y también pensando en experiencias más personales que como bien decía manu cabrales que se puede decir de un disco de icónico y del que se habla mucho y creo que bajarlo también a las experiencias de cada uno y a cómo ha sentido las canciones creo que es también importante en particular en álbumes como éste y pienso en la reacción también de mucha gente cuando arcade fire se presentó por primera vez en chile en la palusa y rebellion lies el penúltimo track del disco funeral lo tocan en vivo y tú ves a will battler pegándole con el alma a un bombo pegándole como si la vida se le fuera en ello y te dais cuenta de el lugar del que vienen esas canciones no es simplemente a vamos a hacer una canción que sea pegote y con harto coro que la gente pueda corear no es mucho más que eso es una energía también carga que todavía pueden llevar y todavía pueden mantener al día de hoy y ese tipo también de vibras son las que creo que le dan esa temporalidad que este disco tiene como pocos dentro de el último par de décadas y salió recién el 2004 y y ya lo consideramos casi como que fuera un clásico y creo que con la perspectiva del poco tiempo que ha pasado ya sin duda que lo es es que lo es y también hay que considerar el hecho de que esté incluido en tantas listas de fin de década de mejores discos de historia etcétera o sea hay yo leía un dato que creo que junto con el key day son los discos que más se repiten en la mayoría de las listas como de grandes discos de la de no sé pues del 2000 2010 cosas así que chai y eso te dice bastante de una banda que podríamos decir que el éxito no sé si les llegó inmediatamente pero sí al menos fueron como bien muy bien recibidos por la crítica desde el primer disco yo en mi experiencia personal yo también como manu llegué cuando ya habían lanzado neon bible por qué porque era este como este segundo paso del key fire del que todos estaban hablando yo dije chuta al cual es que esta banda y ahí cuando lo escuché o sea si ya neon bible era un disco bueno que me gustó en su momento cuando descubrí este primer álbum que era funeral o sea bueno es fue increíble de verdad que ahora hoy en día es difícil mirarlo con perspectiva pero si llevamos este sonido al 2007 aunque parece que el 2007 no fue hace tanto si algo totalmente distinto hoy en día lo voy a escuchar en otros lados y no tanto en todo caso pero se puede escuchar algo similar pero en ese tiempo que aquel fire de verdad marcó como marcó tendencia en ese sentido y creo que el álbum gana esa conexión con los fans por lo personal que es un disco que está como decía manu es algo que viene como desde adentro por eso cuando tocan en vivo no ser riverio en la hizo otras canciones tienen como una una manera de interpretarlas tan intensa o sea wake up ya un clásico moderno por decir más lejos el show obviamente era un contexto festival mucha gente iba a estar como interesado en verlo pero se siente una energía de una banda que que sabe cómo hacer las cosas en vivo que fire es creo que recién el primer como porrazo que se pegaron y hasta por ahí nomás en mi opinión fue el último disco el everything now everything now sí como usa y que yo el otro día lo estaba escuchando porque hace tiempo que no lo escuchaba y es súper bueno hasta por ahí nomás yo tengo yo tengo mis detalles con otras cosas en everything now pero hay como un meta un meta mensaje ahí muy extraño pero harina otro constal como se dice pero este disco claro o sea viene desde experiencias personales sin ir más lejos el mismo título se llama funeral por el hecho de que muchos de los integrantes perdieron familiares durante el desarrollo del disco y claro o sea hay un álbum que te habla también de como una banda se se concentra en que cada uno entregue su parte creo que se da un resultado como este que es un resultado de verdad que como decía manu se puede sentir como algo muy muy como correcto muy pulcro pero en realidad es un disco muy muy visceral va con una carga emocional muy intensa creo yo y eso se transmite aunque pasen los años tú lo puedes escuchar un montón de veces y siempre vas a encontrar esa como intensidad en arcade fire es que si pues tiene varias cosas porque por ejemplo yo a diferencia de ustedes yo 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 esperé el el neon bible yo me acuerdo estar expectante a saber qué qué onda y bueno fue creo que el neon bible es un mejor disco con el con el de suburbs pero claro el funeral tiene mucho de me voy a pegar acá el momento fan porque en su momento fui súper fan de arcade fire tenía hasta un fotólogo dedicado a arcade fire cuando estaba en el colegio y no bueno pero pero el funeral claro tiene esa carga emotiva porque también tiene mucho que ver con el invierno canadiense las letras hablan mucho de eso también power out habla de eso tunnels habla de eso puta casi todas las canciones tienen esa carga también porque claro tenemos a win y a will que que son ellos no son canadienses son son de eeuu son de texas se fueron a canadá entonces también como que mantiene toda esa carga de estar fuera algo que también salen los ep los discos anteriores entonces creo que todo eso también se sumó a la carga emotiva del disco pues de funeral y y todo también muy pensado muy diseñado para el espectáculo a lo que tampoco estábamos tan acostumbrados al menos en esa época como para ver en vivo cuando hacían todos estos shows cuando se pegaban con los cascos de moto cuando hacían todas estas percusiones con todo ese sentido como teatral y sumándole como todo este rollo medio barroco de las ropas del de los violines etcétera y yo creo que también por eso toma relevancia además es un disco que quizá podría funcionar muy bien también hacia no sé un disco que quizá podría haber funcionado muy bien en los 90 por también las influencias que tienen es un disco muy influenciado por el in the in the in the airplane over the sea de neutral milk hotel por ejemplo que según entiendo arcade fire decidió firmar por por merge records justamente porque era el sello de neutral milk hotel entonces tiene también mucha influencia de esas cosas puede de ese tipo de banda se puede notar también en el sentido acústico y de lo que quieren transmitir y gran parte de todas esas cosas conjugadas yo creo que hace que pese a que no sea un disco tan viejo si lo parezca y sobre todo siendo el primer disco de una banda desconocida en ese tiempo entonces que hayan llamado la atención también de esa forma no todos la logran y que después se puedan ir superando o sea que el segundo disco lo supere que el tercero lo supere y que después ya puedan hacer probar intentar ya lo que se le ocurra sin sin perder un poco lo todo lo que representan aparte de una banda con tanto integrante como que en su momento podrían haberlo tenido casi todo en contra porque eran puras cosas que quizá no era tan accesible pero por eso llega yo creo el funeral por esa carga que motiva y porque se necesita también ese tipo de banda y ese tipo de personas como para hacerlo o sea lo carismática que es que reyín todos los elementos hacen que el grupo haya haya pegado tan tan así de una yo creo que hay que pensar el contexto en el que sale un disco como funeral porque es 2004 es poco más de tres años después de por ejemplo en la calle de las torres gemelas que era un eco súper grande en la cultura norteamericana posterior al 2001 pero además también el 2004 en particular fue un año en el que empezó a surgir también una oleada de propuestas muy distintas muy nuevas 2004 para ponerlos también en contexto con con el entorno de funeral el año donde sale el primer disco de killers el primer año el año donde sale el primer disco de caña y west el año donde sale el primer disco de france ferdinand el año donde green day saca american idiot es cuando el año de to the five boroughs de beastie boys por ejemplo el año que se le ocurre a brian wilson sacar smile el año donde morrisay vuelve por fin con un disco decente como you are the quarry entonces el antics de interpol y varios discos más que también salieron ese año y que dan cuenta de cómo era el escenario en el cual se instala esta banda que tenía tenía esta épica pero que se contravenía mucho con las emociones muy de reafirmación podemos decir quizás más a nivel personal o a nivel comunitario y resulta que arcade fire como bien dice también en matías entrega otro tipo de sensaciones otro tipo de emociones y en este caso tiene que ver con cómo las generaciones nuevas también van a hacer eco de las frustraciones de las generaciones anteriores cómo poder hablar de lo que con el mismo desparpajo que hizo el gran quizá pero sin caer en el gran entonces en este caso eran emociones y la digamos la fórmula para que funeral fuera tan exitoso como relevante yo creo que tiene que ver con que son literalmente emociones más grandes que la vida son más grandes que la vida que la muerte implica el total valor de la existencia lo que rodea a funeral como referencia lírica y también de sonido son historias que tienen que ver con el entramado de qué significa vivir al final y cuánto es el valor que tiene una vida la vida siendo vivida y también la vida siendo recordada después de ser vivida entonces por eso es que también existen referencias a por ejemplo lo ancestral como está en haití que a mí me salto el disco después de wake up me chupáis todo el momento pero yo entiendo también que hay un valor identitario súper grande y que también contribuye a esta sensación de emociones más grandes que la vida o en este caso lo ancestral el valor que tiene que tiene la cultura que tiene que tienen tu ancestro el valor que tiene lo que ellos te elegan y eso también pasa con digamos las historias que se van narrando o sea en la suite digamos neighborhood que ocupa casi la totalidad de la primera mitad del disco habláis de relaciones súper aterrizadas pero al mismo tiempo te das cuenta de del simbolismo gigante que puede tener para la comprensión de qué es vivir y yo creo que eso también es una cosa que este disco por eso es que yo creo que termina siendo tan relevante y de todos los discos que yo nombré quizás este es el disco que más recordemos obviamente porque este es un disco que hablaba de temas grandes y por lo tanto era un disco que ahora tú lo escucháis y es un disco importante es un disco que tú lo escucháis y le tomáis atención y no es como solamente para ponerlo de fondo y moverte un poquito con la canción con somebody told me o con gold digger no en este caso si tú ponéis funeral y te topáis con crown of love vaya a bailar pero es como bailar y llorar como diría teleraio de unos onda muy en esa onda así que la carga de funeral es gigantesca también desde ese sentido no no cachaba la referencia del de merch records que tiró el matías súper buena esa esa relación tampoco la había hecho y y también yo creo que es fundamental para entender también para dónde querían ir y lo otro bueno bueno hermano dice ya que no le gusta a ti pero o sea tomamos las canciones del disco son en total son 10 y de esas 10 cuántas son así pero como fijas en los conciertos diría que unas 6 bien fácil a mí wake up no me gusta tanto porque tomó como el el rollo de himno ya es como medio latera aparte salió como en un comercial pero las demás y posea la la uno en el borde uno es preciosa esa canción es muy bonita es muy bonito el coro todas las canciones son muy bonitas por eso yo sacaba referencia el tema de esa oscuridad que no es como una oscuridad del la del neon bible porque es como una del neon bible tiene que ver ya con algo más como de del ser humano porque es como sino que la oscuridad de la que se habla acá es algo también cotidiano o sea es un disco de invierno del invierno que son canciones que nacieron después de estar meses sin poder salir con con la nieve hasta la mitad de la ventana y yo creo que eso también hizo que pegara tanto por allá también o sea porque claro lo que hizo el manu salieron todos estos discos en esa época bueno canadá está un poco ajeno también a todas esas cosas y claro también está todo este revival del post-punk con con france ferdinand y aparece este grupo que son siete ocho hueones con violines es raro pero al mismo tiempo supieron supieron hacerla muy bien también sin sin que fuera pretencioso sin que fuera malo en definitiva es que sólo eso es lo otro sí es importante lo que se mató ahí de lo de que no es pretencioso siendo que arcade fire muchos podrán decir que una banda pretenciosa porque en vivo tiene una estructura súper así como pomposa digamos es un montón de gente en el escenario es un show es una fiesta todo el rato pero creo que funeral el sonido que tiene sigue siendo como el arcade fire de hoy a pesar de que no son tantos integrantes como podrían participar hoy en un disco arcade fire y creo que eso lo hace muy valorable porque al final no quiero decir como que hicieron mucho con poco porque igual es un disco que se preparó bien digamos pero eso es un mérito súper grande y un encuentro que tiene que la banda puede verse como simple pero en realidad es bien compleja en general tanto estructuras como la interpretación que tiene una cosa que igual pega pega mucho también en como la importancia de arcade fire después de funeral tiene que ver incluso con la revalorización de la épica de una banda en vivo gigante en un escenario como bien decía y tú porque en ese tiempo también lo que se valoraba mucho era como la banda bien compacta el digamos la bola medio strokes o la bola green day así como ya poquita gente del escenario hasta míos que también explotó digamos en 2001 con el origen of symmetry y después vino el absolution pero son bandas muy compacta y arcade fire viene a traer incluso cuando recién en funeral ya eran siete personas de escenario si es que no más y por lo tanto también devuelve un poco ese esa sensación de ver una banda una banda hacer lo que hace una banda con prácticamente nada grabado con antelación ninguna secuencia prácticamente ni nada sino que arrogarse a loco seamos todos los que necesitemos ser para sonar como queremos sonar quizá hay una ola muy bruce prinstein muy de street van también o muy electric like orchestra de y creo que también eso eso era un momento inmediato de hecho hay que pensar de que después de que arcade fire sale a la luz incluso hay bandas que empiezan a cambiar su forma de pararse en el escenario hay que pensar por ejemplo call play yo pienso en call play y antes de que existiera arcade fire call play era una banda súper piola pero cuando aparece arcade fire como que bandas como precisamente call play empiezan a entender que la épica puede ser dada por tocar música la música en vivo y yo creo que ese ese también es una forma de muy muy buen punto ese que dice mano yo creo que ahí también hay hartas bandas que se contagian y creo que el efecto arcade fire desde ahí es súper importante hay que buscar también no tengo tan clara como la relación específica pero a mí me tinca que también parte del auge festivalero tiene que ver mucho con la revalorización de el show en vivo hecho para que cualquier persona se sienta convocada y no solamente los fans y creo que bandas que apostaban por la épica en vivo como arcade fire fueron súper fundamentales para ello más allá de por ejemplo youtube por supuesto que youtube es otro paradigma pero creo que a nivel como de algo súper accesible arcade fire fue el plano en el que se basaron para la presentación incluso en vivo muchas otras bandas yo me acuerdo que en inglaterra por ejemplo además cabiz los trataron así como que querían ser el calco de arcade fire y tuvieron que sacar como dos discos distintos para que los dejaran tranquilos con la comparación porque como son de bueno en inglaterra para comparar el nuevo radiohead el nuevo player el nuevo stone rose de verdad de hecho sin ir más lejos ahora black country new road ellos mismos dicen que quieren ser los próximos arcade fire y se nota también en la forma en que en cómo se estructura la banda pero a lo que dice el manu del show en vivo es un muy buen punto porque para mí colplay creo que es la banda que más se acerca a eso del efecto arcade fire de tratar de imitar digamos eso ahora tenemos más ejemplos o sea vampire weekend recientemente me debería decir que de killers también de killers se está transformando en de street band tan gradualmente que casi ni me di cuenta arctic monkey también lo hizo un poquito con el último disco eso de pararse en el escenario y tratar de hacer como algo majestuoso no sé reinterpretar tu catálogo por ahí creo que todo eso se lo debe en arcade fire algo que no lo había pensado de esa forma pero manu como que me aclaró ahora el pensamiento y de verdad que hace mucho sentido reconfiguró mucho el concepto de show en vivo y como bien decía en ese tiempo claro era complejo meter tanta gente al escenario sin que pareciera pretencioso y sin que tampoco fuera al final un desastre o sea y cada uno también con sus funciones bien definida y en función de el espectáculo o sea todos los discos también han tenido una gira con un concepto bueno los discos en sí también y todo eso va también en función de entregar un buen show en vivo quizá en sus inicios claro el funeral no tenía esa teatralidad digamos más parafernáliga pero sí lo hacen con el neon bible sí que en la gira el neon bible tocaron en iglesias por ejemplo sí lo hicieron con el de suburb es parte de la esencia y de hecho nosotros estamos hablando como de los que disculpa ahí dentro de un poco más días pero de los que se convierten en en perdón y pero el kit fire siempre fue igual al final porque el primer disco jeremy gara el único que no está pero en el fondo un detalle no es como que lo añadieron porque el baterista o sea reemplazó al baterista que grabó ese álbum de hecho llegó el mismo año creo que the funeral pero no graba el disco claro no no lo grabó fue el único que no lo grabó y claro pues o sea no es como que se transformaron en eso sino que siempre estuvieron los mismos o sea incluso la sección de violines ya estaba acá ya grabó el disco ya participaban vivo ya ahora que metieron como unos coristas y percusión creo unas cosas así pero claro ahora y es como para el chavo en vivo también claro creo que sin el impulso de funeral quizá kit fire no sería lo que en este momento y no podría sentirse tan trascendente para la vida de las personas como en ese momento esa esa vez cuando vinieron era como pero les da para encabezar el cartel de la balusa les dará y resulta que que fue la gran sorpresa de esa edición y y tú lo veías incluso en las caras lo veía en la en la gente que lloraba en la gente tirada en el pasto cansadísima pero que estaba con una sonrisa pegada en la cara pocos shows me han dado ese ese post esa imagen posterior tan fuerte y creo que tiene que ver precisamente con con los lineamientos que tira tira funeral o sea después de wake up o de power out quien no queda energizado y al mismo tiempo habiendo dado todo entonces esas canciones funcionan en contexto festival también po porque sabéis que la gente que aunque no cache la banda va a querer conocer las canciones para aprovechar y verlas ese día por algo también el segundo show de ellos no fue tan convocado como el obviamente como el primero pero eso o sea también estamos hablando de esto fue el 2014 no la por eso 2014 que estuvieron ellos se presentaron y una cosa también con funeral a propósito que funeral es uno de los vinilos más vendidos y creo que debe ser de los pocos vinilos salidos en este tiempo que no son de bandas como no sé el Rumors de Fleetwood Mac o el Dark Side of the Moon de Pink Floyd son de los vinilos que se siguen vendiendo mucho en el mundo creo que era el Funeral de Arcade Fire el Born to Die de Lana del Rey y no me acuerdo que otro vinilo más que eran los únicos que estaban en el top 20 de los vinilos más vendidos en lo que llevamos de milenio y para una banda que era su primer disco y en un sello como Merch Records creo que igual también ese un un balón incluso que hasta comercialmente dejen una huella claro entiendo el Funeral si no me equivoco tiene recién dos versiones el vinilo porque claro o sea hay que entender una cosa son discos que por ejemplo si tú te compras un funeral hoy en día va a ser de la época porque es el mismo pressing digamos ¿cachai? no es como que sea reeditado sino que es la misma que ha venido sacándolo desde tal año hasta ahora ¿cachai? y claro es un disco que vende harto en el fondo o sea eso es otro también que lo que le pasa sin contar como por ejemplo las ediciones si contar ediciones japonesas esas cosas lo de Iron Maiden es lo mismo tú te compras un disco de Iron Maiden hoy y va a ser lo mismo que cuando salió porque el disco se ha seguido como rehaciendo 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 no hay como ediciones especiales ni nada de eso no y Arcade Fire es como una de las bandas también más exitosas de Merch con lo que hizo el Manu y también porque el Arcade Fire fue el primer grupo de Merch que se metió de Merch que se metió en los charts o sea con el funeral en Billboard y con el Neon Bible y el The Suburbs llegaron a los primeros lugares entonces también el nivel de popularidad de una banda también fiel a su sello o sea no sé si actualmente no pero la gran parte de su carrera para cerrar eso el funeral tiene dos versiones tiene la versión original de 2005 que obviamente está europea y americana y tiene una edición especial del 2009 que es la que tengo yo personalmente que es en vinilo 180 gramos después sale una en el 2017 pero es un représ de la primera en el fondo un vinilo simple yo ese de hecho el del 2009 que tengo lo compré en el Persa Bio Bio que lo encontré así entre medio de unos discos y no tenía ni siquiera el insert el puro disco pero es de época y suena espectacular pero eso es uno de los vinilos más vendidos tal como dice Manu y eso también te dice por qué tiene tan pocas versiones que podría ser irónico eso pero en el mundo del vinilo cuando pasa eso es por eso porque un disco vende demasiado chicos palabras al cierre no sé si quieren decir algo más pero yo quería preguntarle su canción favorita del disco ah buena a mí me gustan varias yo creo que Tunnels la guitarra de Unen Sands Lumière y Crown of Love yo adoro también Crown of Love especialmente ese paso desde desde un vals a una canción disco encuentro que ese trayecto es demasiado lindo pero mi favorita siempre va a ser In the Backseat porque es como pasó todo lo malo y es como cuando ya te vas de paseo vuelta para la casa y miras el paisaje es como ya ya pasó esto es como una canción que entrega un alivio después de tanta emoción y como que le agarré un cariño especial a In the Backseat que es la que cierra el disco tu mano perfecto la mía es Laika y es tú porque voy a decir que eso pero porque es esta canción pero yo cuando conocí bueno conocí al Kalefire como dije con el Neon Bible descargué el Funeral en el MP3 y cuando lo reproduje estúpidamente estaba en aleatorio así que sonó la segunda canción primero que es Laika la segunda canción y esa fue como la primera canción no Neon Bible que escuché de Alkidfire que yo dije como wow como suenan estos estos bueno es caché y de ahí que me encariñé con la banda Galeta y Laika de verdad que es una de es una de mis canciones favoritas de hecho de la vida no solo de Alkidfire pero el disco entero si tiene muy buenos temas yo creo que y que curioso que todos hayamos dicho una canción distinta creo que eso es algo que se puede repetir mucho tú le puedes preguntar a no sé 20 personas y probablemente entre las 20 te van a decir las 10 canciones del disco cada una puede tener una diferente caché y eso eso te habla de un gran disco en el fondo de eso se trata si de verdad si po yo creo que ya eso es todo lo que hemos conversado de Alkidfire funeral este gran disco que no creo que si alguien está escuchando esto no lo haya escuchado no haya escuchado el disco me refiero pero si no lo ha hecho denle la oportunidad y eso pues chiquillos muchas gracias por su tiempo y no se olviden a quienes nos estén escuchando ya sea en Apple Podcast Spotify o donde se suba esto visita nuestra página visita nuestras redes sociales porque tenemos mucho contenido para todos ustedes gracias Manu gracias Matías y será hasta la próxima gracias chicos adiós adiós y y ¡Gracias por ver!